El alcalde de Barranca Bermeja, Alfonso El Hach, entregó en las últimas horas a los medios de comunicación detalles de las obras de Mirador del Río, Casa Matriz y El BID que se ejecutan en el sector del muelle en la ciudad y según lo proyectado por la alcaldía distrital, traerá orden, progreso e inversión para esta tradicional zona de la ciudad. Hemos querido mostrarle a todos los medios de comunicación y periodistas de la ciudad cómo todas estas obras van a cambiarle esa realidad que queremos de Barranca Bermeja, una ciudad que pueda volver al río Magdalena, una obra que sobre todo tiene un impacto social muy grande en mujeres, en jóvenes, en nuestros estudiantes con el BID del río, en lo que es hoy ya una realidad en la transformación de vida de las mujeres en la Casa Matriz, en ese ícono turístico que queremos que sea el Mirador del Río, en nuestros pescadores y agricultores que hacen parte del mercado pesquero. El alcalde acotó la dificultad por la que ha atravesado el proyecto Mirador del Río, relacionándolo con algo normal, en un proyecto de tal magnitud. Son realidades a las que se enfrenta una ciudad, que por supuesto, cuando hay una gran transformación de un sector, no hay ciudad del mundo en la que no se puede escapar de la polémica o las preguntas o las dudas, pero por eso estamos aquí, para resolverlas, para prometer y cumplir una promesa que se hizo en la campaña electoral y en la cual la ciudad definitivamente apoyó, era volver la mirada al río Magdalena. Y eso es lo que estamos haciendo a través del impacto social quizás más importante de la historia en el sector del Muelle. Finalmente, el alcalde respondió a las personas que manifiestan inconformismo con la obra y o temor al cambio, argumentando que las obras proyectadas para el sector del Muelle brindarán oportunidades y progreso para sus beneficiados. Es natural que sintamos eso, a veces es parte del proceso de vida, pero cuando los cambios se reflejan de manera tan clara, por ejemplo, las mujeres como lo vemos en la Casa Matriz, mujeres violentadas que toman una decisión, mujeres que tenían un sueño y hoy lo traducen en un empleo después de haberse formado aquí en la Casa Matriz, o lo que está pasando con nuestros pescadores que van a encontrar dignidad ya en una plaza de mercado bien organizada, o lo que va a pasar con nuestros jóvenes que hoy reclaman más espacios y el BID del Río, que es un gran lugar para que de manera gratuita a través del SENA puedan estudiar, eso son transformaciones reales de ciudad. Por supuesto, los cambios generan dudas. Y aquí no estamos para defender obras de un gobierno, aquí lo que estamos es para defender las obras de la ciudad, porque eso es de todos los barranqueños y barranqueñas. Los ciudadanos esperan que estas obras culminen en los periodos establecidos y funcionen tal y como se tienen proyectados para el Distrito Especial. Gracias.